Música Desde el comienzo del desarrollo de nuestros valles y rigados, se cultivan hortalizas en nuestra provincia. Sus características agroclimáticas y los recursos naturales como humanos que disponemos, le otorgan a la actividad un gran potencial. Música Estamos aproximadamente a 15 kilómetros de la ciudad de Chuelo Chuel, en el cual tenemos una diversidad de cultivos, como melones, zapallos que estamos viendo acá a nuestro alrededor, hay algo de cebolla y choclo y algo de remolacha. Todo este sector en estos momentos se está regando por goteo, el río negro es donde está en nuestras espaldas, desde ahí tomamos el cauce del agua. Estos suelos son muy heterogéneos, como estamos al pie de la barda, tenemos tantos suelos arenosos y limosos, lo que acá realmente nos ayuda a tener este rendimiento es todo el paquete productivo que se aplica. Tanto el río por goteo, la aplicación del mulching, después todo lo que es la aplicación de fertilizantes, vía goteo o por arriba, que también se hacen fertilizantes foliares, todo ese paquete productivo permite que lleguemos a una producción óptima al final de la campaña. Río Negro se caracterizó por el cultivo del tomate, en la reconfiguración productiva y en la diversidad. Estamos visitando a un productor relativamente joven de la región, bueno, él se dedica a hacer tomate para industria, cebolla y zapallo para semillas vaso. En este momento está regando, este cultivo tiene alrededor de un mes y medio. Esta primera parte, en la primera etapa que se plantó, fue el 10 de octubre, ahora estamos en el ciclo de aporgue y ahora se le está mandando el riego. Y la planta está en constante crecimiento vegetativo para tratar de tener mayor cuaje. Después se vienen aplicaciones foliares para el desarrollo de la planta en sí y que tengan mayor rendimiento. En el cultivo en este momento ya estamos viendo una planta que está terminando su ciclo productivo y ya estamos en el periodo de cosecha. Es un trabajo que se hace de modo manual, porque para el destino que tiene este tomate hay que evitar todo tipo de golpes, porque eso después se ve reflejado en el producto final. La horticultura genera diversidad e inclusión social, debido a que este tipo de producción permite manejar escalas pequeñas, lo que promueve la producción familiar. Llegué a esta zona hace justamente 12 años. No tenía las posibilidades por falta de lo económico y fui trabajando en el campo hasta poder tener algo para empezar un emprendimiento que uno siempre sueña, que siempre soñaba con hacer un invernadero. La verdad, sorprendida con todo lo que pasó con esto, me da mucha alegría cuando hablo de este tema por el hecho de que recibí mucha ayuda, hablo en el sentido del negocio, digamos de sacar mis productos y mucha ayuda en que todos me venían a comprar para poder seguir adelante. Y cada día siempre a uno, esas cosas le motivan para seguir creciendo. No le digo que sea fácil, pero tampoco es difícil. Es el oficio de ser productor, de carta a la producción y te llena, va. Si uno está acostumbrado, yo me crié en el campo y estoy acostumbrado a estar acá en el campo. Es como llegar a la casa y estar tan acostumbrado que en la casa no descansar y quiere estar acá en el campo, por lo menos a veces, no trabajando, pero capaz caminando, tomar un poco el aire libre, es más satisfactorio que estar encerrado. ¡Gracias!